A mayor representación de los pueblos indígenas, la democracia guatemalteca se fortalece. Te cuento por qué. Las personas indígenas están subrepresentadas en espacios de toma de decisión. En 38 años de democracia, solo tuvimos 12 diputadas mayas en el Congreso y ninguna representante de otros pueblos indígenas. Un 43.75% de la población guatemalteca se identifica como maya, chinca, garífuna o afrodescendiente. Y de este porcentaje, casi un 52% son mujeres. Sin embargo, hoy solo tenemos una representante indígena en el Congreso y una en las alcaldías. A nivel regional, el acceso de población indígena a cargos públicos hasta ahora ha sido minoritario. En países como México o Chile, la adopción de mecanismos para garantizar la inclusión paritaria de las mujeres indígenas ha permitido una participación política más inclusiva e igualitaria. Fue necesaria la combinación de medidas afirmativas o la aplicación de la paridad a los mecanismos de escaños reservados. Avanzar hacia una democracia inclusiva implica garantizar la representación de los grupos históricamente excluidos, integrando más voces y miradas. Si también crees que la inclusión fortalece la democracia, guarda, comparte y comenta este video. Paridad ya.